Te voy a enseñar a convertir este y este cortador en esto. Este Lili Tip lo hago cuando quiero crear una figura nueva desde dos cortadores a lo que yo lo llamo las Franken Cookies. Tomo la parte que quiero de uno de los cortadores y creo una plantilla que voy a recortar posteriormente en masa y hornearlo. Se recorta con mucho cuidado con un exacto. Cuida que todos los bordes queden lisitos con tu dedo para que el corte se vea perfecto. En mi caso corté la niña con el cortador de galleta y realicé otros cortes con el otro cortador para separar el cuerpito. Coloco el cuerpito de calabaza de mi Franken Cookie y lo pego con un poquito de leche. Asegúrate de alisar muy bien con tu dedo las uniones para que queden fundidas una vez horneadas y no se te vaya a separar. ¡Y listo! Una vez horneada puedes decorarla muy bonita y no se verá ninguna unión. Comenta si te gustó este Lili Tip y si deseas ver cómo la decoramos.